Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad, más exactamente aquí en el Parque Fernández Madrid y bueno hoy vamos a comenzar con una nueva aventura porque siempre nos muestra Podría quedarle duro mami, suavecito que ya la anda esta EMA en esta aventura dale hasta el final, hasta el éxito vamos para el centro comercial dale duro ya sabes cual es el freno dale dale ok amigos andamos aquí en esta aventura y este carro vamos aquí en todo el centro de la ciudad suave, suave mi mamá está manejando si mi mamá está manejando ahí tenemos a WandaVille yo tengo un pie afuero y un pie adentro aquí señores nerviosos EMA manejando, EMA los controles ahí tenemos a EMA manejando aquí la ciudad que pasa es que el carro se narra wow tour por Cartagena en el super carro fantástico aquí tenemos a EMA pedaleando te vas a cansar EMA dale EMA dale suave a los pedales que eso suave anda igual si le da duro anda igual y si le da suave anda igual dale que se canse suavecito dale suavecito que ya es porque el eléctrico no tiene que estar agitándose aquí enseñando a EMA a conducir señores vamos por un tour estamos llegando a las bóvedas venete aquí en la bóveda venete aquí a la derecha venete llegando a las bóvedas centro amurallado en este maravilloso carro en este maravilloso carro maravilloso carro y EMA está conduciendo hoy tenemos una nueva aventura una nueva un nuevo paseo en familia y hoy andamos en estos pequeños carritos de alquiler ese que ven ahí se los vamos a mostrar carrito eléctrico con pedales y musiquita a bóvedo ok señores aquí tenemos esta maravilla tecnológica este carrito tenemos ahí a la familia montada en el mini coche y bueno es de noche está un poco oscuro pero ya les vamos a mostrar más detalladamente un recorrido por toda la ciudad este carrito en el que andamos montados tiene un costo de 30.000 pesos media hora y 50.000 pesos una hora el amigo muy amable me regaló 10 minutos más así que fue una hora y 10 minutos y me parece una buena aventura la verdad un buen recorrido podemos recorrer por todo el centro de la ciudad y ellos están 100% permitidos tienen permiso para que uno pueda circular por toda la ciudad de la ciudad yo quiero hacer un chofer de qué? de qué? de qué? de el chofer de el chofer como el de peto ah el de peto como el de peto el de peto el que va así de inclinado ah que va inclinado que va inclinado aquí le estaríamos botando el meme sí y a a a a a a a la universidad cartagena la ciudad bueno me mostrando un poquito el centro ya que hemos recorrido de todo hemos recorrido el laguito hemos recorrido boca grande hemos recorrido castillo manga y ahora viene el pie de la popa pero hoy le estamos mostrando un poquito lo que es la ciudad amurallada dentro de la ciudad y bueno con esta maravillosa carroza maravilloso carrito y unas palabras para decirnos que dice más no quiere dejar volante de más volante no quiere soltar el volante no nos ha dejado prácticamente manejar mirenla totalmente posesionada en el volante y no quiere soltar el volante amigos que andamos en esta aventura andamos aquí en este carro en este maravilloso carro y bueno poco o no manejar a manejar a mujeres al poder me dejaron el padre esto es contravía no se hable por aquí no para la pared y no frenes así que nos caemos y la parte de la frente ah bueno para que no están pendientes ah bueno para que no están pendientes ah bueno si tenia que frenar si tenia que arremes por ahí te voy a la plaza boliva por ahí te va la buena bueno hágale yo el chofer yo necesito que me lleve a mi destino además volante tenemos volante la radio tenemos el pasacinta señores está el pasacinta luego esto tiene doble volante pero simplemente se conduce con un solo el izquierdo la persona que va a la izquierda es la que tiene todo el manejo de este vehículo tenemos un freno de mano ok tenemos los pedales con una pedalidad se enciende el motor eléctrico hay que impulsarlo y la verdad es que para que un carrito bastante práctico cierto bueno amigos aquí vamos relajado en esta nave en este super coche aquí es una aventura bastante interesante y bastante recomendada recuerden que esto vale 50 mil pesos la hora y 30 mil pesos media hora la mano está dejando ahí abajo el costo en dólares si no eres de aquí de colombia bueno amigos que más podemos hacer en cartagena también nos podemos subir en estos coches que vemos con caballos pero ya eso será en otra oportunidad vamos a estar haciendo otro recorrido aquí en el centro desde un coche caballo y seguimos recorriendo la ciudad aquí emma todavía nada que me deja manejar de más el más volante está chupado todo el recorrido manejando ella yo con ganas de manejar y nada más conductora elegida de vaina tenemos la iglesia san pedro y este creta un guapo y aquí vamos a salir a la plaza de la aduana y ahí tenemos los coches caballos bailamos y entonces vamos a dejar mi mamá hermano y nos vamos caminando hasta ella la pena vamos a darle amigos la próxima aventura va a ser un coche de esto cuánto cuesta un coche esto en cartagena y dar un pequeño paseíto al estilo antiguo por la ciudad antigua tenemos la base de los coches tenemos un caballo allá atrás hasta que nos muerde la oreja bueno amigos ya casi se nos acaba la hora una hora disfrutando aquí una hora aquí de copilota ni de copiloto de pasajeros porque además la hora se la llevo toda en el volante bueno este fue su paseo fue su aventura y ella mirenla ahí va toda una conductora elegida manejando el coche le encantó esta aventura y bueno ha sido una otra aventura más vamos a seguir vamos a decir grabamos otro pedacito en este coche vamos a ver vamos a tener algo para decir no te distraigas no 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 me puedo dar pendiente al freno estamos melos estamos melos estamos melos estamos melos estamos melos estamos melos y bueno como ven todo el video de 50.000 barras vamos aquí en un trancón aquí en café del mar señores vamos a echar un sueño aquí mientras Ema conduce y bueno ya vamos a entregar producido el día nos fue bien cuántas carreras hicimos ¿cuántas fue producido? ¿cuántas carreras hiciste? como 70 por ahí 20 carreras imagina 20.000 cada una aquí hemos pegado bordeando la muralla y tenemos un cochecito miren un caballito y vamos bordeando toda la muralla y ya hemos llegado al final de este recorrido aquí el hotel Santa Teresa vamos a entrar por aquí para ir a la entrega ¡Some electricidad! ¡Esao! ¡Dale el caro a Will Esteban! ¡Frena! 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 ahora va a dar a Will Esteban un... ¡aaaaami! ¿eh? ¡Le damos a Will Esteban un... Pilar tú ven! ¡Dale, Will! ¡Frena ahí! ¡Métele el freno a eso! ¡Métele el freno! ¿Ya viste el freno a Will Esteban? ese es el freno en la esquina tienes que frenar esta marcha para aca derecho si o derecho? si, 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 dale, dale dale, dale, que ya esta el caballo tapando todo dale ok, amigos, llegamos a Will Esteban no tienes que pedalear duro, pedales duro, pedales suave o bajas a la misma velocidad dale, dale yo quiero aquí suave dale, dale suave dale suave y tu eres, oye, oye, mira para delante que vas a chocó con un carro orilla te orilla, orilla te orilla y te metas orilla te a la derecha, orilla te a la derecha suave, suave, suave esperate ya no viene nada no ponlo Dale el da, eh, me voy saca la licencia a rato, 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 rato rato, 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 rato... Hey compañero aquí en la esquina si tienes que frenar si no viene nada izquierda te gira a la derecha una vez a la derecha vete a la derecha no viene nada no puede estar frenando así porque se te mete un carro atrás vamos a ir manejando el carro ok amigos y aquí ha terminado nuestro recorrido en estos pequeños carritos que se rentan aquí eléctrico bueno y esto lo pueden agarrar aquí al lado de la iglesia san pedro clavel en la iglesia san pedro claro en este restaurante san pedro clavel en plena plaza en la esquina en plena plaza pueden agarrar estos carritos aquí se alquilan aquí están los muchachos y aquí ellos se colocan aquí les voy a dejar el número para que puedan estar llamando y se ubiquen en caso de que se pierda vean aquí en plena plaza aquí les voy a estar mostrando la plaza plaza san pedro y esta es la iglesia san pedro aquí pueden venir y ahí se colocan los muchachos aquí al ladito se colocan los muchachos con los carritos ahí los pueden alquilar aquí les voy a dejar los datos y les voy a dejar el numerito de ellos para que se contacten 2 3 4 4 4 6 3 3 4 6 6 6 9 7 8 7 10 ¡Suscríbete!